¡Marin es una plata! ¡Mamá huevo! ¿Puedo decir mamá huevo? ¡Mamá huevo! ¡Chinga toma doble nimo! ¡San! ¡Puta madre! ¡Llamó! Vamos a aprender japanísi Watashi wa Watashi wa sorin arusun chingindesu ¿Qué es lo que significa? Arusun chingindesu Supongo Eigo sushitoshite Suku shi nihongo da Hanash... Hanasemasu Watashi wa video gameu wa Gaa suki desu Hahahaha I like batasu I don't know Rirra Rirra kuderu sukiro Rika du Rika Rirra kuderu sukiro Rrraki No para Rirra kuderu sudekeriku Ongaku nikiku kakuki Oh kaki kakuki Kaki kakuki Kaki kaki Kuki kaki Jajajaja Jajajaja Chichi No Ose, imaginate que tu mamá se llame Jaja Y tu papá se llame Chichi Ose, oooohh Enric Oni-chan No lo kiai ziru Ha shima...ha...ha shimemashita Wata shi wa anime desu Wata shi wa anime desu Watashi wa... Uchuu kara...ki ma shita Omae wa... omae wa... Hahahaha ¡Suscríbete al canal!